Este fin de semana, en los diferentes planes que vienen desarrollando en el municipio de Arauca, exactamente en el sector conocido como la Cancha de los Ruiles, se logra la captura de un sujeto de nacionalidad venezolana, el cual portaba un bolso y en su interior fueron hallados más de 600 gramos de estupefacientes. Entre esos, se encontró marihuana, bazooko y cocaína. Estos planes se vienen desarrollando con la finalidad de recuperar los espacios deportivos del municipio de Arauca. El sujeto como la sustancia fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.